Twitter cerró una pila de cuentas comunistas en internet. Estoy súper feliz con eso. Tengo que mostrarles, acá tengo las capturas de pantalla para que ustedes las vean, de las cuentas que fueron cerradas. Miren, esta es la de la mesa redonda. Estoy feliz con esto. La cuenta de la mesa redonda. Entonces, tengo la mesa redonda. Tengo Cuba Debate cuenta suspendida. Y dice ahí, Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter. Fíjense que esto es significativo porque es Twitter quien cierra las cuentas, todas estas cuentas. ¿Y qué tienen en común todas estas cuentas? Aparte de que son comunistas y mentirosas, ¿no? Vamos a ver, la mesa redonda, Cuba Debate. Yo les voy a decir, a ver si ustedes saben, déjenme en los comentarios antes de que yo lo diga, a ver si coincidimos. ¿Por qué ustedes creen que cierran estas cuentas? Radio Rebelde, Granma Digital, Cuba Debate, La Mesa Redonda. ¿Qué tienen en común y por qué Twitter cierra estas cuentas? Dime en tus comentarios qué es lo que tú piensas. ¿La de Raúl Castro? Ay, qué placer, por favor, qué placer. Espera, la de Raúl Castro. Ay, este meme me encantó, lo incluí aquí. Vamos a venir a la cintura hasta que se pierda la coyuntura. Le cerraron las cuentas. Mariela Castro Espín, también le cerraron la cuenta a Mariela. Y además por la misma razón, porque incumple las reglas de Twitter. Ahora, Cuba Debate, aquí tengo muchas, varias, La Mesa Redonda, Cuento Irrebelde, todas. ¿Por qué cerraron esas cuentas? Díganme en sus comentarios qué usted cree que fue el motivo, cuál usted cree que fue el motivo por el que cierran estas cuentas. Díganme algo. Miren, yo les voy a explicar por qué les han cerrado las cuentas a los comunistas, porque ellos además tampoco lo saben. Y yo les voy a explicar por qué. Estas cuentas están robotizadas. Estas cuentas, y además me sorprende la de Mariela Castro, parece que también estaba robotizada. Es decir, que son cuentas que nunca tienen una interacción humana, que no hay una persona detrás de esas cuentas. Que lo que hacen es solamente emitir contenidos automáticos desde sitios web. Y entonces nunca una persona interactúa con la cuenta. También puede ser que abrieron las cuentas con correos electrónicos falsos o teléfonos fuera del país o que ya no tienen acceso a esos teléfonos o que sencillamente no existen más esos teléfonos de quienes crearon esas cuentas y por tanto no pueden recuperar ni tener ningún tipo de contacto con Twitter. Pasa que son cuentas fantasma. No son cuentas que hay una persona detrás, como obviamente hay en la de Canelo, por ejemplo, que aunque también creo que se la cerraron y después se la volvieron a abrir, es porque tienen una actividad sospechosa. Pero estas en específico es porque no tienen ningún tipo de actividad. Toda la actividad que tienen es automática. Desde una cuenta, desde una cuenta, digamos, que se hace en HotSuite o en TweetDeck o en DVLR, me parece que se llama, son cuentas que tú puedes abrir y automatizas, por ejemplo, que todo lo que se publique en 14 y medio o en Cubanos por el Mundo salga en tu cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que como están automatizadas y no hay una persona jamás accediendo y esto los robots de Twitter y el algoritmo de Twitter y de Facebook ya son capaces de detectar cuando el comportamiento de una cuenta no es humana, es sencillamente automática. Facebook lo tiene un poco el radar, un poco fastidiado todavía porque a veces piensa que uno es un robot porque lo hace muy rápido y tal, pero Twitter ha estado afinando eso y ha estado cerrando desde hace un año para acá muchísimas cuentas que eran falsas. Entonces, me alegro mucho. Me alegro mucho y además es muy, es hilarante, es ridículo, es realmente cómico, aunque a la vez es trágico, pero ponen evidencia la falta de libertad y la falta de democracia cubana y además les da a ellos de su propia medicina, ¿no? Porque es muy cómico verlos a ellos reclamando libertad de expresión. Es muy gracioso verlos a ellos reclamando libertad de expresión y diciendo que Twitter les está violando su libertad de expresión cuando ellos nos han violado la libertad de expresión a todos nosotros. Cuando ellos de hecho tienen a un periodista ahora mismo preso por escribir, el señor Quiñones, está preso, Roberto de Jesús, que se me había olvidado el nombre, está preso. Roberto de Jesús Quiñones está preso ahora mismo por escribir, por ejercer su libertad de expresión, por ser periodista, por hacer un trabajo, por trasladarse a una provincia para hacer una entrevista, por estar caminando por la calle, por pensar en escribir un artículo. Roberto de Quiñones está preso. Señores, y ellos están reclamando libertad de expresión. Qué pena me da con ellos, chicos. Qué pena me da con ellos. Me encantan y los que me encantan y los que no me dan pena, sino que me dan placer y me dan mucho orgullo tenerlos hoy en el programa de patrocinadores. es a 100 millonarios. 100 millonarios, usted puede ponerse en contacto con ellos. Ellos les dan clases de gratis de cómo aprender a invertir en bolsa. Le dan todas las herramientas, incluso un demo donde tú no tienes que gastar ningún centavo hasta que tú no aprendes. O sea, puedes ir practicando con dinero ficticio hasta que aprendes y cuando aprendes puedes invertir lo que tú quieras desde 500 dólares hasta 5 mil o un millón lo que tú quieras invertir y es para tu propio beneficio. Lo que hacen es avisárselos unos a los otros de las compañías que están creciendo y que son pequeñas y por eso están buscando gente a la que enseñar para hacer más y ganar más dinero con las inversiones en la bolsa. Si quieres poner a tu dinero trabajar para ti, tienes que llamar ahora mismo a 100 millonarios y unirte a este maravilloso grupo en el que yo pienso unirme pronto. El teléfono lo dije antes es 305 lo tengo en pantalla 305-901-6745 llamen a 100 millonarios y si quieren anunciarse aquí y que yo los anuncie así de bonita pues tienen que ir a admarket.tv slash channel slash despierta cuba y ahí puedes anunciarte con nosotros si deseas también y tienes un dineral pues te anuncias ya también con Alex Otaola y con Juan Juan bueno con Juan Juan no sé bueno anúnciese con nosotros señores que estamos acá en esta plataforma que se llama admarket.tv allí puedes encontrar a Otaola a mí a Juan Juan y puedes anunciar tu negocio en las redes sociales que al final es lo que ve todo el mundo porque la televisión prácticamente ha muerto bueno ahora quiero mostrarles cómo está la calidad del pan en Cuba la calidad del pan en Cuba que ni los perros se lo quieren comer señores así mismo como lo estás viendo lo estás viendo No no